Quiero invitarlos al evento de mañana, es un homenaje a Juana Zurduy de Padilla. Bueno, ¿de dónde viene este homenaje? En el año 2013, nuestro bloque del Partido Justicialista presentó el proyecto de nominación de la Plaza Excombatientes de Malvinas por el de Juana Zurduy. Proyecto que fue aprobado por unanimidad por el Consejo Deliberante. Así que es una ordenanza que rige desde 2013. Bueno, y este mes, que es el mes de la mujer, bueno, nos pareció ideal brindar un homenaje a esta heroína única, una mujer extraordinaria, que por más que sus orígenes sean de la zona que hoy es Bolivia, pero tuvo una injerencia fundamental en la lucha por la libertad latinoamericana. Tan es así que fue reconocida por el general Belgrano. Ella contribuyó a la gesta libertadora del norte y luchó junto a Güemes también. Así que, bueno, es una mujer con todas las letras, no solo por su fortaleza, ella hasta paría en el campo de batalla, siempre junto a su esposo. Su esposo murió en la lucha y ella siguió al frente con ese objetivo, bueno, sacar a los españoles de estas tierras. Bueno, por eso me atrajo esa historia, ese personaje. Y bueno, este año, a 40 años de democracia, bueno, vamos a brindar un homenaje a ella y a través de ella a todas las mujeres de Villa del Rosario. Bueno, también hemos tomado para destacar algunas actividades nuevas en esta sociedad que realizan las mujeres, o sea, como en retrospectiva con la historia de Juana, bueno, hoy es otra realidad. Bueno, y a través de estas mujeres que hemos destacado, destacamos también a todas las mujeres de Villa del Rosario. Así que, bueno, el acto se lleva a cabo mañana en la plaza que lleva el nombre Juana Zurduy, que está ubicada entre las calles, Los Sauces, Sarmiento, Juan Bautista Bustos y Obispo Ferreira. Bueno, este es un anhelo cumplido que se va a cristalizar gracias al apoyo del Partido Justicialista, cuyo presidente es Carlitos Algarra. Y que, bueno, hemos formado un equipo hermoso y todos estuvieron dispuestos a llevar adelante este pequeño proyecto, tanto los jóvenes como quienes ya son más veteranos en estas cuestiones. Esperamos no solo a las familias de aquellas mujeres que de una manera especial se van a destacar, sino también a todo el público en general. Hemos cursado invitaciones a todas, a las instituciones más relevantes de Villa del Rosario, a la militancia y además a público en general. Así que es una invitación totalmente abierta. Los esperamos mañana, viernes, a partir de las 20.30. Gracias. 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 Gracias.